Saludos mi gente de todos los fans del Festival Puerto Mica en un grupo de Facebook. Yo soy Javier Frazez, el productor del festival en Newton. Y les quiero apreciar que en febrero 27, 28, 29, vamos a invitar parte del equipo de producción de San Antonio, Texas. A toda la gente de San Antonio, todos los pueblos, cubanos, dominicanos, que se encuentran por allá, si nos quieren tener un ideita a qué club podemos ir para verlos, conocernos. Estamos buscando restaurantes dominicanos, puertorriqueños y cubanos, al igual que clubs. Por favor denos sugerencias, dónde debemos ir, cuál es el mejor club de baile de salsa en San Antonio. Y nos vemos en San Antonio, febrero 27, 28 y 29. Que te olvide, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!